Quimia Ayudas A continuación les presento el ejercicio El ejercicio nos propone lo siguiente El ejercicio dice lo siguiente ¿Qué cantidad de una sustancia con un peso molecular de 180 gramos por mol hay que agregar a 300 mililitros de agua para que la presión de vapor del solvente disminuya en 0,083 milímetros de mercurio? Este es un ejercicio que tiene que ver con el tema de propiedades coligativas Es decir, son aquellas propiedades que son propias de las soluciones y que dependen de la concentración ya sea del soluto o del solvente en esa solución Entre las propiedades coligativas tenemos la disminución en el punto de fusión, el aumento en el punto de ebullición y la disminución en la presión de vapor La cual es a la que pertenece este ejercicio Para llevarlo a cabo vamos a usar la siguiente fórmula Y es la ley de Rehobut La cual describe como cambia la presión de un solvente una vez es agregado un soluto Y la fórmula matemática corresponde a La presión de vapor del solvente, en este caso el agua, después de haber agregado un soluto Será proporcional a la fracción molar de ese solvente Multiplicada por la presión de vapor de ese solvente, pero en estado puro Esta será la fórmula que vamos a usar, usaremos otras más, para llevar a cabo este ejercicio Hemos anotado los datos que nos proporcionó el problema Entonces tenemos 300 mililitros de agua El cambio en la presión de vapor Que corresponde a 0,083 milímetros de mercurio Y el peso molecular de la sustancia desconocida En este caso vamos a llamarla A Y corresponde a 180 gramos por mol Sin embargo necesitamos otro dato Este valor corresponde a la presión de vapor del solvente en estado puro A 25 grados centígrados La presión de vapor de cualquier sustancia cambia de acuerdo a la temperatura En este caso hemos tomado como valor de referencia 25 grados centígrados Es una temperatura que generalmente se menciona en los ejercicios Lo otro que necesitamos es la fórmula de la ley de Raoult Ahora para llevar a cabo el ejercicio Vamos a determinar el valor de la presión de vapor después de haber agregado el soluto Es decir, vamos a determinar este valor Sin embargo este valor no lo podemos determinar a partir de esta fórmula Debemos hacerlo a partir del cambio en la presión de vapor La fórmula que describe el cambio en la presión de vapor es la siguiente El cambio en la presión de vapor será igual a la presión de vapor después de haber agregado el soluto Menos la presión de vapor del solvente en estado puro Dado que esto es una disminución Este valor de cambio será igual a menos 0,083 milímetros de mercurio Que es igual a menos la presión de vapor del solvente en estado puro Que corresponde a este valor Al despejar esta variable entonces tenemos lo siguiente 23,75 Menos 0,083 Que también está en milímetros de mercurio Al realizar esta operación entonces nos dará un valor de 23,67 milímetros de mercurio Que corresponde a la presión de vapor después de haber agregado el soluto ¿Listo? De esta manera tenemos esta presión de vapor y esta presión de vapor Por lo cual podemos despejar el valor de la fracción molar de agua Y quedará de la siguiente manera La fracción molar de agua Será igual A la presión de vapor del solvente Después de haber agregado el soluto Dividido en la presión del vapor Del solvente En estado puro Lo cual será igual a 23,67 Milímetros de mercurio Dividido en 23,75 milímetros de mercurio Arriba tenemos milímetros de mercurio Abajo también Por lo cual los podemos Eliminar Y obtendremos un valor de 0,99 Después de haber determinado la fracción molar de agua Vamos a usar la siguiente definición Y es que para cualquier solución El valor de la fracción molar del soluto En este caso la sustancia desconocida Más El valor de la fracción molar del solvente En este caso el agua Siempre es igual a 1 Al despejar tenemos que La fracción molar de la sustancia desconocida Será igual a 1 Menos La fracción molar De agua en esa solución Por lo tanto será igual a 1 Menos 0,99 Obteniendo un valor de 0,01 Que corresponderá A la fracción molar De la sustancia desconocida En este momento Podemos usar otra definición Y es que la fracción molar de A Es igual al número de moles de A Dividido en el número total de moles De la solución Esto es La suma del número de moles de A Más Las moles del solvente Es decir El agua Al despejar el número de moles de A Obtendremos lo siguiente El número de moles de A Sería igual a 0,01 Por El número de moles de agua Dividido en 1 Menos 0,01 Aquí hemos usado El valor que obtuvimos En la operación anterior De esta manera Para poder hallar la cantidad Que se agregó de A Para que se produjera Este descenso En la presión de vapor Entonces lo único que nos hace falta Es hallar el número de moles de agua El cual se halla de la siguiente manera Entonces Tendremos que Convertir estos 300 mililitros Hasta moles Y eso se hace de la siguiente manera Entonces tenemos 300 mililitros Por Abajo ponemos mililitros Arriba gramos Sin embargo no lo queremos en gramos Lo queremos en moles Por tanto debemos agregar otro factor de conversión De esta manera entonces pondremos Gramos abajo Y mol arriba Ahora deberemos buscar Las equivalencias Que van en estos factores de conversión En el caso de este factor de conversión Será el peso molecular del agua En el cual 18 gramos corresponden A un mol Ahora para el caso de esta parte Deberemos usar la siguiente definición Y es que la densidad del agua Corresponde a un gramo Por cada mililitro Por lo tanto Un gramo Será correspondiente a un mililitro De esta manera podemos cancelar unidades Y obtendremos un valor de 16,66 Mol Los cuales al ser reemplazados en esta fórmula Nos permitirán obtener el número de moles de A Que se agregaron para obtener Este descenso en la presión Ahora al reemplazar el valor obtenido en la fórmula Tendremos lo siguiente Entonces será 0,01 Por 16,66 Mol Dividido en 1 menos 0,01 Que corresponde a 0,99 Por lo cual Obtendremos un valor de 0,168 Mol Sin embargo Esta unidad no es la más apropiada para usar en el laboratorio Por lo tanto deberemos convertir esta unidad a gramos Esto lo hacemos de la siguiente manera 0,168 Mol Por Abajo a mol Y arriba ir a gramos Y ahora necesitamos el valor que nos relacione estas dos unidades Para la sustancia desconocida Para la sustancia desconocida Ese valor corresponderá Al peso molecular proporcionado por el ejercicio El cual dice que 180 gramos Son un mol Y al realizar esta operación Obtenemos un total de 30.3 Gramos De la sustancia desconocida Y hemos llegado A la respuesta del ejercicio Bueno hemos llegado al final Espero haberles podido ayudar Y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!